Encontré súper novedoso hacer una cata de pisco, la verdad es que nunca había estado tan de cerca de este licor. Me gustó mucho además saber la historia, de dónde viene, los tipos de uvas que se utilizan, no sé, que los chilenos nos tomamos 98% de lo que producimos. Bueno, todos esos datos free que en realidad uno nunca tiene y que en este tipo de oportunidades es capaz de conocer, encuentro muy entretenido y novedoso. Y además qué mejor que hacerlo con las amigas, así que está entretenida la cata cristal, absolutamente recomendable y quedé muy enamorada además del pisco. Yo no había tenido el placer de probarlo por ejemplo con chocolate y ese no, el con chocolate era impactante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.